Música El estudiante de ayer queríamos aprovechar la presencia en Maestria en Madrid, en el Instituto Constitucional y luego seguirá en Alicante donde participamos seminarios también en la Universidad y en el centro de la Facultad de Derecho del profesor Roberto Alar Estamos en una asignatura en la que hablamos de problemas de la gestión de la diversidad cultural en Europa y si la diversidad cultural en Europa tiene un índice de complejidad eso es nada separado recordaba ayer si lo saben ustedes con la diversidad de los países hace unos pocos años creo que Roberto no se acordará que él estuvo viviendo bastante tiempo en España a hacer sus estudios de su margen de los curados hace ya algunos años cuando se podían hacer chistes sobre la diversidad sin que nadie se enfadara y se lo tomara con carácter personal creara diferencias irreconciliables había una campaña encabezada por la Generalitat de Cataluña que quería lanzar al mundo la imagen de que Cataluña era un país un país con potencialidades con muchos recursos con proyección y que además tenía en término a mí no me gusta nada era un capital humano importante eran muchos más los catalanes que muchos otros países que importaban con el Estado y se acuñó en aquel momento ustedes son muy buenos para que lo recuerden un eslogan que decía son 6 millones es decir, en Cataluña pues tenemos gente somos más que otros Estados el chiste decía que el entonces molt honorable ahora ex molt honorable el presidente Pujol hizo un viaje oficial a la China para apuntar la imagen de Cataluña entonces llega a China le recibe un funcionario de tercer orden del partido comunista chino le saluda y le acompaña en un paseo por Pekín antes de la audiencia de la prisión que ha recibido por autoridades de Mallorca y mientras van por el paseo Pujol que era y sigue siendo una persona con unas muy considerables competencias lingüísticas desde los cargos que hemos tenido en este país probablemente el más polido está no en China aunque era capaz en la audiencia le dice al acompañante bueno, usted sabe que nosotros yo soy el presidente de Cataluña son 6 millones y el otro le dice ah, muy bien en qué hotel se aloja muy claro para un chino esto es es una niñedad que sean 6 y que sean muy diferentes comparados con lo que es el imperio del centro no tiene contato bueno, pues eso nuestra diversidad vista en el contexto de un país de la historia de la riqueza cultural de la pluralidad de concorrentes que es la República Federal y Estado de México a lo mejor no es tan importante cabría preguntarse si se podría trasladar a México ese dictamen de uno de los filósofos que comentaremos en este curso uno de los grandes filósofos europeos John Stuart Witt que en su con Liberty que algunos de ustedes conocerán en su libro que en teoría política no se puede ignorar el ensayo sobre la libertad una primera edición con traducciones de Cristiano Garbán extraordinariamente interesante pero al fin hay muchas tradiciones traducciones para los que ustedes pueden encontrar en ese ensayo Mill explica su visión de Europa y tiene una posición muy parecida de otro gran filósofo este con la vista más puesta no solo en el continente europeo sino en el norteamericano que es Alexis de Bocqueville que seguramente ustedes recuerdan también uno y otro pero mí quizá más no sé si Roberto estará de acuerdo conmigo en eso insisten en que la riqueza de Europa es universidad lejos de ser un problema esa es la fuente de la capacidad y de la potencialidad europea algo que tiene eco lo comentábamos ayer discutiremos en clase en ese lema que acuña los tratados europeos tratados de la Unión Europea en el momento fue unidos en la diversidad que no es lo mismo que el lema de los Estados Unidos de Norteamérica los vecinos del norte de México cuyo lema es en pluribus un es decir de la pluralidad sale de la unidad no es lo mismo y hablaremos de por qué la diferencia en realidad porque en un caso se habla de unidad y en otro caso se habla de unión a cualquiera que sepa con un poco de matemáticas saben cuál es la diferencia entre la unidad y la unión en la unidad las partes desaparecen teóricamente para componer un resultante distinto mientras que en la unión las partes permanecen y permanecen con su dimensión todo esto para decir dos palabras en torno a la importancia que tiene para mí me parece una oportunidad extraordinaria que alguien de la competencia de la trayectoria del profesor director pueda intervenir esta mañana yo le agradezco mucho que hemos guiado un poco a contrapientes un breve e intenso programa de trabajo en España y contar con alguien que es en este momento el director del Equivalecta Centro de Estudios Constitucionales de todo México en conexión directa con la Suprema Corte una de las voces más autorizadas de la moderna filosofía del derecho mexicana muy concretamente de la teoría de la argumentación y desde luego en el ámbito del poder judicial de la actividad constitucional en el que se resuelven entre otros los conflictos de la diversidad no solo pero también los conflictos de la universidad en que el profesor Lara concurren varias circunstancias que me parecían y que hacían particularmente importante insistirle en el atraco de ir a dar esta clase hoy de esta manera casi sin haberle avisado porque es un académico con una gran experiencia de docencia en diferentes universidades es un investigador con un número y sobre todo con una calidad de publicaciones realmente importante y al mismo tiempo tiene esa dimensión de la responsabilidad de la autoridad constitucional a la hora de dirimir los conflictos primero su labor de letrado y luego directamente en la redacción de ponencias y resoluciones al profesor Lara no le gustan nada las presentaciones largas la mía ya va por el quítuple de lo que a él nos gusta y yo voy a detenerme aquí y me voy a leer el currículum extensísimo y simplemente me invito ya a agradecerle de nuevo la diferencia que ha tenido hace toda la invitación un poco en la que le hemos forzado un poco esperando también que para ustedes les sea de utilidad como os decía antes en el instituto tenemos el instituto de derechos humanos al que yo pertenezco que está aquí en este campus que ahora costumo de grabar para la biblioteca del instituto las conferencias y la clase de los profesores que vienen invitados ahí está mi colega el profesor Bipón con el que por parte de este curso he instalado la cámara con la que la registraremos para siempre muchísimas gracias y cuando tienes muy buenas tardes a todos y a todas quiero en primer lugar agradecer al profesor Javier Lucas la mala información que le hizo para estar tratando con ustedes es para que no estar en esta universidad en esta ciudad y con un profesor de estar con el proyecto de esto que de verdad quizás ustedes no lo advierten porque lo dicen cotidianamente pero son muy religiados como el profesor de esta dimensión internacional que es conocido ahí en el mar y que desde luego pues es un lujo para cualquier estudiante que yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que muchas gracias también bueno miren yo voy a colocar cinco puntos en la clase quiero invitarles desde ahorita que me interrumban y cuando quieran si algo no está quedando claro si tienen una duda si tienen una opresión si tienen una réplica o un contraproducto levanten las manos sin más y no estamos como no quisiera que fuera un solidogio que solamente me entiendiera lo mismo sino que la idea es que es tener los consejos que se buscan voy a definir intervención en cinco partes yo voy a hablar unos antecedentes de la cuestión cultural en México hablaré de la reforma constitucional muy importante la más importante en materia indígena de los pueblos indígenas que es el 2001 luego les arrojaré una cantidad de datos para que tengan ustedes en cuenta la complejidad de la que ya hablaba el profesor luego haré algunas reflexiones con ustedes algunas preguntas retóricas que me he planteado para discutir y finalmente si nos alcanza el tiempo me parece que es un poco es breve pues les hablaré de cinco casos cuatro casos que no hayan preparados resueltos en la Suprema Corte que les quiero comentar casos jurisdiccionales sé que ustedes no estudian derechos todos o uno ciencia política y por eso no seré técnico ni me tené en encuentros legales para que quede la investigación bueno entonces empiezo con el primer punto antecedentes bueno hay que remontarnos en la historia reciente de México al año 2004 el año perdón al año 1994 esto de la edad lo está haciendo tiempo yo estaba estudiando en la universidad todavía como ustedes al 24 año y hubo un levantamiento armado en México muy importante que seguro que ustedes conocen el movimiento zapatista ejército zapatista de la educación nacional se levantó nada más el primero de enero del 1994 así nos fuimos al año nuevo a las UAS por la mañana los últimos 4 de México en esta y una revolución armada así en los años 90 en un sexenio es decir en un periodo de gobierno durante 6 años en México en el que se suponía que íbamos ingresar al primer mundo la multitud el presidente se llamaba Carlos Salinas de Cortari había mandado un tratado más importante en los últimos años en México un tratado de libre de comercio con Estados Unidos y Canadá que nos ponía en tercer lugar de América completa Canadá de Estados Unidos y México se va a integrar cultural y comercialmente a esta potencia a estas dos potencias del norte de la ley y pues eso es como que íbamos a ir del resalvo del subdesarrollo y estábamos todos muy contentos de hecho la manera estaba fuerte el crecimiento de México era acelerado estábamos haciendo 5 puntos en un año y de pronto todo se vino abajo con este levantamiento armado ¿por qué pasó por ese levantamiento armado? bueno pues para hacer un cuento lo que sucede es que a nivel formal en México desde el siglo XIX ha habido intenciones de los gobiernos pues de poner al día a nuestras comunidades indígenas a nuestros pueblos indígenas que son muchos pero eso ha sido estrictamente en el papel ha sido una replicación política ha sido utilizado por ejemplo los gobiernos de los años 40 y el presidencialismo mexicano después de la revolución armada de 1910 que no hasta el 20 del siglo XX pues empezamos a utilizar a los indígenas como un producto de mercado como un producto de control empezamos a exhibir al mundo las danzas yo recuerdo viviendo en esos años ya entrado en los años 70 pusieron un palo no sé si ustedes conocen esta danza hay una danza entre tantas que hay en México que son los colores de Papantla Papantla es un gran veracruz uno de los estados de nuestro país hay un mástil enorme que mide no sé 15 metros no sé cuántos 20 mucho muy alto y cuatro personas cuatro indígenas se atan una cuerda que traen el redado al cuerpo y se van dando vueltas desde el redado y poco a poco hasta llegar al suelo entonces vuelan de una altura de 20 metros atados y con la fuerza de rotación que tiene el poste hay un indígena arriba que toca un tambor y una flauta y baila baila sobre el más sin estar atado a nada pues cae ahí es una representación de los cuatro estaciones de los cuadromientos es una cosa muy bonita cuando presionan la fusión del volto y se estuvo un tiempo funcionando todo hasta con espectáculos y el cense hay como las torres carreras que después en el 2011 cayeron como ustedes saben hubo más de igual que hubo tres en el de Nueva York pues esto es una muestra simplemente de cómo se utilizó un instrumento de folclor y de exhibición internacional nuestra riqueza cultural pero en el fondo la realidad es que el resago es brutal las comunidades indígenas en México se arrasladas eso es sabido por todo el mundo están atrasadas yo a la española la mayoría somos un país multicultural por lo tanto el que se deringue y muchas la mayor parte de los datos concretos no hablan español como su primera lengua son las diversas lenguas que se dan en el país y no tienen acceso a los más mínimos derechos ¿me explico? este levantamiento armado en el eslogan de este comandante subcomandante Marcos que después hizo propestar y un gozo de publicidad no sé se nombraron muchas muchachas de él etc acabó siendo un fraude posteriormente pero lo cierto es que las verificaciones que tenían eran muy interesantes decían 500 años dormidos 500 años en este país detrás de ustedes de los vestizos de los occidentales de los blancos aunque me vengan de este color yo paso por blanco en México ahí hay todas las generalidades de moreno latín que es nuestra belleza pero lo cierto es que la clase dominante es clase blanca más blanca que yo y verdaderamente gente diciendo a los españoles gente que no se mezcló tanto son los titulares de poder los titulares de las empresas y muy fácil verlos vayan echando a una rubia que es muy verde y vean como es de la broma que es una gente toda como yo vayanse a mitad o de veros y ser privadas de una gente muy grande para ser europeos casi más nuevos y la gente que domina el país es simplemente una referencia son mayoritariamente gente de la broma que es una actividad muy importante una actividad muy importante que son los que tienen el dinero y en cambio la gente descendiente de los indígenas de los pueblos está absolutamente marginada bueno a dos años de la inicio de la guerra de la guerra no fue una guerra ni siquiera fue un levantamiento armado en dos patadas en el que se está acabando con ellos con una masacre de indígenas guerrillas anda a saber ustedes que no estaban armados como alguien pensaría llevando simples de palo para ser simplemente la la cinta de que estaban armados pero llevaron un armamento en todo caso muy escaso y muy viejo descompuesto oxidado y alguno ni siquiera eso eran de palo pero realmente era solamente para hacer la pantalla con el ejército con el ejército que acabó con ellos y los patadas hubo un cesa de fuego en los pocos días el presidente se enteró que la Comunidad Internacional le había puesto los ojos en México y cesaron el fuego y empezaron las negociaciones en dos años en 1996 concretamente el gobierno de Salinas de Bordalí que estaba todavía por salir hizo unos acuerdos de paz los acuerdos son muy importantes en la historia de México para que todos ustedes notan se animaron un pueblo que se llama San Andrés La Ranza que está en el estado de Chiapas en la selva de Chiapas en nuestro pueblo del sudeste del país y ahí en ese poblado de San Andrés se firmaron los acuerdos que el estado digital quizás aquí es el primer motivo de reflexión de esta clase este ser orgánico hizo quitarse el problema de los indígenas pero sobre todo el problema de la crítica internacional entonces hicieron los acuerdos de paz impresionantes que ya quisieran muchas constituciones tener verdaderamente brillantes los acuerdos hicieron los acuerdos de paz y entre otras cosas dicen que el estado va a garantizar se compromete para que se firme la paz se compromete a garantizar a los pueblos indígenas mejores niveles de bienestar desarrollo justicia desterrando comportamientos de discriminación combatiendo la pobreza la vulneración estableciendo que para alcanzar la efectividad de los derechos sociales económicos culturales y políticos de los pueblos indígenas deberá reaccionar el estado el acceso pleno a la justicia reconociendo respetando las especificidades culturales impulsando políticas culturales que dividen las incontenciones y discriminaciones hacia los indígenas poco más y poco menos de que reconocía prácticamente una autonomía de los pueblos indígenas respetando en todas las cosas sus instituciones jurídicas y políticas su autogobierno su policía comunitaria por ejemplo que tienen sus órganos policía y unidos sus juzgados sus relaciones todo esto lo reconocen los acuerdos de los indígenas dijeron por otro lado perfecto esto es lo que habíamos esperado por el levantamiento magnífico pero que pasó que como fue la historia del imperio romano de todos los imperios de todos los estados eso fue solamente las palabras en papel y México a la fecha no ha cumplido ni con el 30% o el 20% de ello de los acuerdos de San Andrés de la Francia eso es terrible todo el mundo ahorita le invita los derechos los alcances que se pidieron de los acuerdos de San Andrés y que siguen apelando como una cuestión histórica ¿qué fue lo que quedó? algo quedó de esos acuerdos de la bandera zapatista una reforma constitucional es el segundo punto de vuestro parte de ustedes en el año 2011 en esta reforma y aquí si no quiero hacerlo porque esa es una vanguardia genial en Europa entre una parte de uno que tiene en materia lingüística hay un avance fundamental que reconoce el texto funcional de mi país a que cuando una persona indígena es determinada tiene derecho a un intérprete que sepa derecho y sea un abogado en la lengua de la calle detenido en el idioma y además que conozca la cultura y pueda hacer entender adecuadamente los derechos y las situaciones en que se encuentra el detenido esto convenio 169 de la OIT no lo reconoce se queda con el derecho a la traducción al intérprete y ya está pero no exige ese conocimiento que se encuentra en la lengua eso es un abogado de San Andrés para decirlo así porque en México tenemos una cantidad impresionante son 11 familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México con al menos una de las lenguas de las que integro son 68 ocupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias y en total estamos hablando de 364 variantes lingüísticas vivas no de diccionario ni de museo que se abre en México ahorita son 374 de diferentes etnias de diferentes origines de diferentes pueblos indígenas imagínense ustedes la cantidad somos en México 110 millones de habitantes en el país otro dato importante que yo extraño es que de los 2500 municipios 2443 municipios que integran mi país fíjense no es poco 2443 solamente en 30 de ellos no hay indígenas en 30 municipios de los 2400 no hay indígenas de modo que el país está tapizado está de norte al sur de este a oeste lleno de alguna comunidad indígena importante solamente que estas solo conocen los aztecas y los mayas que efectivamente son ciudades muy representativas muy importantes pero hay muchas más hay 300 más de modo que para poder lograr este equipo de derechos de derechos del detenido lo que llamamos los abogados garantías de seguridad jurídica para que una persona que esté detenida tenga estos accesos pues se se haya complicado ¿dónde vamos a encontrar esos abogados esos intérpretes y esas personas que conozcan bien la comunidad aquí tenemos un segundo problema ya tenemos el abogado y vamos a contar algunos casos ya tenemos el abogado que habla por ejemplo Xochitl o que habla Tojolamán o que habla Nijo o que habla Mayo o que habla de lo que ustedes quieren pero resulta que a la hora de la traducción esta persona no cuenta con un título de abogado es un abogado en términos de la cultura el es el defensor el es el experto en el plan jurídico de la cultura pero no tiene un registro del estado no tiene una licencia de abogado sobre el tema de los demás ¿qué sucede en el juicio? que el estado mexicano volvió a reformar la constitución y cambió eso es muy reciente la exigencia de que cuando estás detenido tú y cualquier persona indígena o no tienes derecho a un abogado y desciende la constitución o a una persona de tu confianza el abogado o el equivalente entonces si no había un abogado del estado o un abogado que tú pudieras pagar podía ir tu hermano tu tío tu amigo tu padre y te ayudaba a asistir en juicio eso México pensó que no era tan pro que no era tan que no se juntaban las exigencias internacionales y que tenía que ser abogado pero con esta reforma aparentemente legítima interesante positiva pues en materia de derechos indígenas fue una regresión porque ya no sé yo cuántas personas indígenas pueden tener un título de abogado en una universidad pública o privada del país eso quiere decir que se hace inundatorio el derecho a la asistencia legal porque no solamente no son abogados reconocidos por el Estado sino que no tienen acceso al expediente no tienen acceso a la defensa por este tipo de reforma muy bien bueno pues esta reforma el artículo segundo de la constitución quedó redactado de manera brillante en mi punto de vista y dice así se los voy a leer en muy corto dice los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la economización y ahí conservan sus propias instituciones sociales económicas culturales y políticas o parte de ellas reconoce a la nación mexicana como un carácter indivisible y una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas después dice el artículo en todos los juicios y procedimientos en que sean parte de los pueblos indígenas o sus integrantes se debe garantizar el acceso a la constitución del estado y para tal bien se deben tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales de dichos pueblos considerando entre otros el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura este es el avance importante les decía que en el contexto internacional ni la convención americana de derechos humanos unidad de Costa Rica pacto de San José que es firmado en 1969 ratificada por México en el 82 no tiene este alcance y el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes adoptado el 27 de julio del 82 por México tampoco tiene este alcance de conocimiento de la cultura bueno ahora pasamos a las preguntas que yo les decía si no tienen ustedes un comentario que hacer primera cuestión un poco ya la comenté ¿dónde se encuentran los pueblos indígenas? ¿dónde están? ya les he dicho yo están prácticamente a lo largo y ancho de todo el país donde ustedes vayan acudan en el país de los 31 estados que forman parte de la república mexicana son 31 estados en el mundo federal en todos los estados hay presencia de pueblos indígenas muy importantes ¿a qué se detiene segunda pregunta la composición pluricultural mexicana? bueno no solamente al reconocimiento de estos pueblos sino como ya decía en el artículo 2 a las diferencias culturales es decir mucha gente cree que en México existe un solo tipo de cultura indígena en España esto es absolutamente falso de hecho algunos de los datos más interesantes que tenemos en la historia mexicana reciente es que estaba en mi cámara un hijo y los pueblos indígenas de un lugar a otro para tratar de decir la cosa como si fuera una sola cosa como si fuera cosas si viene en Chihuahua en el norte puede pedirle Chacas pero de los datos culturales más interesantes es que por ejemplo no se mezclan culturalmente no se mezclan o muchos de ellos no nos gusta mezclarse así por ejemplo un movimiento del estado fue llevar no sé si ustedes subiten más o menos la geografía de mi país aquí hay un cafetín ella es que sube por la derecha y hay un cafetín por la derecha si para tener una imagen un poco más clara de la geografía no lo vemos muy bien pero más o menos esto en México es lo que pedimos de Estados Unidos en nuestra historia era el doble pedimos más de la mitad de la guerra de 19 por Estados Unidos pero bueno aquí están más o menos los estados de la República más o menos es por ahí cuando son 30 años pero imagínense esta zona por ejemplo es una zona del norte donde habitan pueblos muy representativos uno de los que vamos a computar ahorita son los yaquis están aquí en Sonora esta es Sonora los yaquis y aquí abajo están en el Sinaloa en el Sinaloa con varios el pueblo yaquis son los pueblos más guerreros más significativos más de más fuerza y de más historia de protestas se ha levantado de las armas por el Estado muchas veces y siguen teniendo una presencia muy importante los yaquis y los baños pues para poderles hacer la fuerza de los yaquis en el Estado se le ocurrió dudar en comunidades enteras al Estado de Chiapas o a los yaquis lo que sucedió es que no se pescaban ellos mismos le hicieron una opción curiosa como para comentar a uno le llaman discriminación estos indígenas yaquis consideraban anteriores a los mayas entonces ellos no se pasan con el malo pero hay un fenómeno que se llama el fenómeno del vientre del vientre indérico que ocurre con dos comunidades indígenas bueno con una comunidad indígena y una comunidad negra porque México mucha gente no lo sabe tenemos importantes comunidades de la colonia de comunidades de comunidades negra como en el país de todo el Estado hay comunidades negra bueno el vientre libre es una institución que surge en la colonia en la que si tú eres negro o negra te casabas con un mestizo tu hijo era libre es decir antes de la evolución de la escravitud que se abole la escravitud hasta el siglo XIX en el país la escravitud de los negros o los españoles pues se abole hasta el siglo XVIII hasta el siglo XIX inicial y había la institución del vientre libre entonces mucha gente mucha mucha gente desciende de la comunidad negra por eso en México si hacemos un estudio antropológico que nos ha ido a un año ustedes los pueden checar nosotros tenemos una mezcla todavía más rica no solamente tenemos mezcla de las comunidades indígenas hispánicas de los españoles colonizadores sino también de una comunidad negra muy importante a la era de África por eso mucha de la geografía humana mexicana además una presencia de judía de modo que cuando uno ve los estudios antropológicos que ha habido ahora últimamente uno se da cuenta que en realidad casi todos los grupos paisfánicos del país tienen unas características físicas muy particulares casi ninguno tiene por ejemplo el pelo grisado y en México van a encontrar ustedes un montón de gente con el pelo grisado pero hay muchas de que ayer hablamos de chinos es una cosa muy extraña porque en el chino no tenemos nada pero esto se llama pelo chino en México se pasa todo chino pelo chino bueno pues el pelo chino o el pelo grisado en México proviene esencialmente de las comunidades negras la nariz ancha y los brazos antropométricos de la comunidad negra están mezcladas con los mestizos no tanto con los blancos porque les digo el vientre libre en esa institución de la colonia para que la gente tuviera hijos y los hijos ya no fueran mezclados bueno en fin estos experimentos no han funcionado estas migraciones artificiales no han funcionado no han funcionado la piromata de los yaquis desde el siglo XIX y todavía dentro del siglo XX fue un encuentro por el Estado Mexicano los aliquilaron casi a todos y dejaron de pocas comunidades aquí en Chihuahua aunque está muy muy importante está quizás uno de los grupos más sorprendentes del país que es la comunidad Larami los Larami también conocidos como Taramaras aunque está mal dicho porque Taramaras es la sierra no se se llama la sierra donde viven ellos que es el cañón del pobre las barrancas del pobre la continuación del cañón del Colorado que sigue por México que es enorme que viven ellos se llama Larami que significa es muy bonito luego entender los nombres y tal Larami quiere decir que los pies ligeros son son corredores excepcionales que suben la sierra bajan la sierra todos los días con precios invernales derribles ahí tenemos nieves todavía hay lugares de nieves eternas hay unos picos por ahí todavía interesantes por ejemplo que están al río que bajan las comunidades y tienen una resistencia física importante me acabo de operar yo en España en donde estaba en Madrid este fin de semana que hubo una carrera ahí en Madrid precisamente estos días la semana anterior o así que ganó una carrera de resistencia no sé cuántas pruebas y la compra de un mexicano que por el descanso no usan zarrabillas sino que van descansos y con una resistencia interaccionante ya no hubo una prueba acá en Madrid yo no lo sabía lo que supe fue que en los 70 la resistencia de los patronas subsidiarios fue un fracaso los patronas subsidiarios de Toronto fue un fracaso la expedición mexicana porque al comer los alimentos de las delegaciones en los servicios donde se pusieron que se les hizo daño se pusieron muy mal en el estómago no pudieron usar tenis los forzados no usaron zapatos o zapatillas y fue un fracaso aquel expedimento de los 70 no funcionó pero ya les digo una resistencia impresionante entonces siguiente pregunta me decía yo ¿qué es la diversidad cultural? pues es que no hay nada que ver los yaquis con los niñes con los soles con los zapotecos del sur de Oaxaca de Chiapas de Guerreiro absolutamente nada que ver son como se dice en el término sociológico adecuado son pueblos diferentes pueblos diferentes son naciones diferentes ¿me explico? y ya les digo que ellos no no se puede hacer un solo rasero para poderlos reivindicar o para darles o reconocerles sus derechos porque había que conocer profundamente cada necesidad concreta de cada una de estas más de 300 grupos que existen en este país entonces la tarea titánica entiendo también que el Estado no soy pro Estado ni un dominos pero que el Estado no tiene fácil para hacer instituciones que puedan ayudar a acercar y a sacar un subdesarrollo del atraso a esas comunidades indígenas en México existe un instituto hay una partida del Estado muy importante que se llama Instituto Nacional Indigenista ahora se llama la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas tiene creo que lo más destacado es el trabajo de las lenguas hay un catálogo de lenguas mexicanas de lenguas oficiales en todos los estados que son esas que ven de ahí esas de el pacífico y que está en pueden ver en internet el catálogo de la lengua hacia México y van a ver las páginas de páginas de cómo se llama la lengua el pueblo cómo se dice el español cómo se puede pronunciar y ese es el esfuerzo quizás más importante que ha hecho en el país en materia lingüística por el tema de los grupos indígenas el territorio indígena es uno de los conceptos que van a asistir en su curso más importantes para eso les quiero contar yo dos casos más adelante voy a tratarlo con uno que no es mexicano pero que no es un representativo que lo que significa el territorio el concepto del territorio el concepto político que tenemos en occidente del territorio que ustedes estudian en su carrera como una de las partes del estado clásico del territorio la población del gobierno no es en absoluto parecido a que tienen ellos en sus concepciones en sus posmisiones como se dice el territorio les cuento el caso Guatemala Ecuador el país que está más abajo en Centroamérica tiene un caso que fue resuelto por la fruta de la fruta de derechos humanos que se llama la tribu Sarayá Sarayá es una tribu que todavía viven en taparrados tienen una presencia tribal que a algunos le llaman primitiva pero que es muy interesante ellos tienen desplazados en ciertas comunidades y hay unos que en medio de su comunidad viven en caserillos y resulta que los canadienses empezaron a hacer unas exploraciones con permiso de no sé quién del estado de Ecuador para hacer en el bosque cerca de la comunidad que no hay un pueblo con tal sur caserillos a meter unas excavaciones con unas bombas que perforan de nuestro suelo a una comunidad muy grande para detectar ciertos petales son empresas mineras que están detectando yacimientos para explotar las cosas pero resulta que ahí donde ponen esas sondas todo lo que está alrededor a un metro más o menos alrededor se muere aquellos se mueren por el tipo no sé de químicos que introducen reídos en las empresas resulta que el pueblo Sarayacu se quejó de una demanda importante llegó a la corte interamericana demandar al estado ecuatoriano y la corte en una sentencia histórica Sarayacu contra Ecuador les pues condenó al estado ecuatoriano a que reivindicara y a que quitaran a las empresas mineras de ese lugar y dejaran de hacer las excavaciones y retiraran todo lo que había hecho ¿por qué cuento este caso de territorio? porque uno de los alegatos de la corte interamericana del estado ecuatoriano y de las empresas cada día les decían oye pero si vos estás aquí en unas casitas no tienen que ver no nos afectamos no estamos no estamos viviendo no estamos perforando lo menos abrigan este bosque no es de nadie que está ahí en el campo no es territorio del estado no hay un título de propiedad de la tribu mucho menos no tienen esta concepción occidental que tenemos pero los alegatos de los pueblos del pueblo Sarayacu nosotros tenemos que bajar a cazar aquí a cazar a ir con ellos esta ciudad que nos da de comer la tierra porque están todavía en la época ellos ellos cazan ellos no cultivan la tierra prácticamente todavía vienen de la caza y de la recolección de frutos y del agua y están en este bosque entonces dijeron nosotros no tenemos una concepción del territorio como ustedes del occidente donde habita la gente no el territorio para ellos es una concepción diferente más silística más la idea de la madre tierra que les obede comida de agua y hasta inclusive les cedimos de paso por aquí pasan ellos y la consideran su territorio entonces este choque cultural que conseguimos como territorio en occidente que conseguimos como territorio en las comunidades indígenas es muy diferente afortunadamente y gracias a los argumentos que se transformaron en la asistencia en el Sarayacu Costa Rica la corte de Costa Rica cuando no han estado cuatro años como les digo hubo una reivindicación histórica si entran en internet ahora que estamos en esta era van a desarrollar con Z y van a encontrar las fotografías el juicio los testimonios es una historia que tenemos para mucho contar porque ya les digo el territorio es una cosa muy distinta que lo mismo pasa en el territorio de Yaqui que es uno de los datos que les quiero contar también aquí en el territorio de Yaqui igual pasa el río pasa uno de los ríos más importantes de la República de la Ciudad la capital tenemos y son las que están hermosillos destacaron Chigal actualmente entonces están desviando hicieron un proyecto para resolver el río de los Yaquis el río que pasa por las unidades Yaquis para hacer un pantano que no se ve aquí en España una presa de agua para la población entonces aquí tenemos un planteamiento interesante que llega a la Suprema Costa de Justicia de México el derecho a la consulta previa así se llama derecho a la consulta previa oigan así comenzará la palabra les viene bien qué opinan ustedes si nosotros hacemos una presa si desviamos el río para poder beber a hablar no qué les vale si performamos unas cosas para exportar la inmigración que acabamos de la puerta esa es la consulta previa pero la consulta previa se puede tener a nivel formal y a nivel de contenido a nivel formal es pregúntenles digan lo que digan hacemos lo que queramos si todo fuera por preguntar y sin embargo no van a ser ningún caso la consulta previa en el contenido implica que verdaderamente tome en cuenta la opinión de los pueblos en este caso el pueblo yaqui demandó al estado de unas empresas que habían solicitado los permisos de construcción de la presa y el juez de distrito el juez de amparo les concedió el amparo no les han preguntado a los yaquis entonces ordenamos que se tengan las horas para que hagan una consulta previa ese es un nuevo acuerdo de confesos recurrentes es decir los que estuvieron en contra de la sentencia que eran las autoridades de medio ambiente de México se fueron a recubrir es decir a apelar la sentencia que había conseguido el amparo a los indígenas y llegó a la señora la corte se resolvió en este año me parece ahora le doy el dato el dato es revelador porque la corte fue el 8 de mayo de 2013 hace dos años se resuelve este asunto y la corte mexicana dice sí tienen que consultar a los indígenas entonces continuó la resolución del juez y se regresó el asunto para que llegue a la consulta previa ahora les voy a decir la realidad eso es el derecho escrito eso es el tribunal pero que pasa que va a pasar realmente con la consulta todos sabemos que no le van a ser en el caso que no le van a ser en el caso de los chacos en el nivel de cuentas van a construir el autor van a construir la empresa y el territorio ya se va a estar atravesado por un río que va a ser desviado que no lo van a entrar de contar el profesor Lucas aquí en Valencia hubo en los años 50 un proyecto urbano muy importante que ganó la ciudadanía en la que se conservó el cauce del río el río el turia el turia claro como ustedes saben muy bien pues se desvió el cauce porque había enormes pero lo que quedó el cauce del río fue lo utilizado como hubieran hecho un autopista y hubieran hecho un diaducto y sin embargo la gente reivindicó el derecho a tener un área verde y qué sé yo imagínense eso mismo en el río de los chacos claro la comunidad valenciana y la gente de aquí de Valencia y otra cosa es la gente que va van a la corte van ahí van con nosotros a los chacos y van con su vestimiento original y son gente que verdaderamente llama mucho la atención por su fuerza porque no van a pedir un favor ni van a pedir los limosnas ni mucho menos van a ejercer un derecho un derecho reconocido constitucionalmente y moralmente que trae pero que les hacemos toda la bienvenida nos recibimos en la corte a nivel de cuentas el gran fallo de la Corte de México actualmente es que los efectos de sus sentencias los siguen es una corte por lo muy progresista que sean las sentencias si no tiene el efecto de cumplimiento objetivo si el Estado de México no ejerce la coerción y la coacción para impedir que las empresas salgan a la paz a la vida entonces está muy mal ¿me explico? bueno esa es la pregunta del territorio siguiente pregunta ¿cuáles son las características de la migración de la población indígena? este es un dato importante y triste los indígenas que están abrazados están los han querido mover pero ellos mismos tienen que emigrar a las ciudades y sobre todo a Estados Unidos cruzar de mojados como se dice allá mojados porque el río es el que divide los dos países aquí cruzan cruzan nadando o a veces lo cruzan por el desierto tenemos parte del río y desde los años desde el siglo XIX que hay migración de Estados Unidos se les conoce a la gente que cruza como mojados a los ilegales que cruzan la frontera se les conoce como espaldas mojadas o como mojados bueno muchos indígenas cruzan la frontera o se mueven a otros lugares para poder subsistir y el movimiento migratorio de ellos es un problema más paráctico desde unos datos el fenómeno migratorio dice este es un dato del Estado mexicano ha propiciado la existencia de nuevas realidades socioeconómicas que afectan directamente a los niños indígenas por ejemplo se observa que en las últimas décadas un número creciente de hombres y cada vez más mujeres y niños indígenas han inmigrado de sus comunidades en busca del trabajo y las emigraciones suelen ser temporales dice el Estado aquí en los países regresan ellos tienden a regresar a su comunidad original se van por un tiempo tratan de subsistir pero tienen esa identidad del pueblo que no nos hace no provoca diáspora sino que provoca cívicos de inmigración que vuelven a regresar a su lugar regularmente han ocupado la mano de obra en las maquinas del mundo del país las maquinas si no sepan son esas fábricas de mano de obra muy barata que los Estados Unidos establecen en México les cuesta la octava parte de lo que pagaron en Estados Unidos no respeta la seguridad social no respeta los salarios dignos entonces es una mina de obra para ellos y el salario de la frontera sobre todo televisión pantalla de computadora este tipo de empresas están colocadas en la frontera y ahí es donde trabajan esta gente un campo un caso un campo abogonero donde entonces el salario de la Nación actual está por aquí es el lugar más famoso del país malamente famoso por los delincidios que ha habido trímenes de odio contra las mujeres ya México fue condenado por la corte de Costa Rica por un caso muy famoso que encontraron una serie de cadáveres en ese lugar que eran siempre de un patrón cultural mujeres que van a las maquinas y unígenas muchas de ellas van a trabajar regresan en turnos terribles después de 13 horas de trabajo llegan por la noche no hay medios de transporte adecuados y los depredadores de mujeres las marcan en la noche por el puro placer de matar a las mujeres simplemente porque trabajan porque se destacan el terrible machismo que todavía padecemos en mi país y que no están y que no queremos empezar a trabajar y menos en ciertas cantidades como en el país bueno siguiente cuestión ¿cuáles son las causas del desplazamiento de la población indígena? últimamente los movimientos económicos y comerciales derivados del liderazgo económico vamos a decir mal pronto digamos de este modelo neoliberal de producción económica al que seguimos aquí un día en México o Estados Unidos y que provoca estas grandes revoluciones del modo de ser y del modo de vivir estos son los actores más importantes que provocan todavía el rezago más delicado y el retraso de las comunidades indígenas en el país es decir ahora las condiciones actuales de la globalización agudizan más el problema que todas estas personas siguiente pregunta en la actualidad ¿en qué se basan las actividades económicas? ya lo dije en la maquila en el incidente huerta la producción agrícola el maíz es uno de los temas más importantes de México el maíz es por autonomía hay un dicho en México que dice sin maíz no hay país y que es la digamos una cuestión para nosotros fundamental una de nuestras raíces fundamentales de la alimentación ahí no tenemos pan bueno si tenemos pan pero no comemos pan habitualmente como ustedes ahí uno va por el pan para la mesa la mesa sirve de tortillas los que llaman ustedes tortitas ahí son las tortillas los que son de huevos son de raíz son estos distritos estos tortillas yo sé que el nombre es castellano pero son tortillas desde tiempos indiviales y es nuestro el maíz es un problema terrible porque están matando por los transgénicos las semillas primigenias del país y eso está provocando un problema sistémico de producción anícola terrible hay una protección del estado todo del maíz original mexicano para tratar de que no se cierran esto es uno de los granos nosotros otras de luminosas por ejemplo un dato importante que les traje lo pueden checar o no es que yo creo que no es que estaba espalado debidamente pero las anubias las anubias de las que se hacen la fabada en las uñas es una planta mexicana la anubia es un frijol mexicano conocido allá que los españoles se llevaron de México y produjeron la fabada en las turistas entonces la fabada también es tan asturiana pues tiene un ejemplo de carne mexicana igual que el tomate el tomate no existe aquí se sabía no se lo trajeron de América de México directamente los europeos igual que la papa de Perú igual que la huaga también de México sí los chinos pero sin embargo las barras es el cerdo como se llama la naranja con ese nombre de la bonita naranja que allá en las tierras mexicanas se ve muy bien y no tiene muchas grandes experimentas esa es la intención de la cultura precisamente pero bueno esta cuestión de la producción agrícola con los espacios dominares se está perdiendo cada vez más y no hay una excepción de esta autoridad que la pueda rescatar ¿cuáles son los derechos reconocidos? siguiente pregunta los más importantes y dos y dos avances de este señor son los derechos de seguridad jurídica tenemos sentencias históricas en esta materia aquí les traje una para comentarles se las comento rápidamente es la sentencia del grado de número por si la quieren ustedes investigar el juicio del alvaro 1 de agroalero 2012 resuelto el 31 de enero de 2013 es el tema de la asistencia de un defensor y conocedor de la lengua y la cultura indígena este fue un indígena que tuvieron con 15 años de edad o al menos de edad y que es de Chiapas él es de la de la comunidad Tzatzal así se llama Tzatzal y es detenido no es atendido por un abogado y se va al juicio de amparo el juicio de amparo que ya lo mencioné ahorita es el juicio por la economía que tenemos en México desde el siglo XIX para beneficiar los derechos humanos es el juicio más importante si tú tienes una violación de derechos humanos vas al juicio de amparo bueno este señor se fue al juicio de amparo y en el juicio de amparo por desgracia que la corte no fue consciente con los magistrados y le dejaron un abogado ¿cómo estuvo el caso? fue detenido por acusar el juicio de amparo cuando llega el señor no habla español o mi primera lengua es en español le dice un intérprete va con el intérprete lo trae entonces el juez del juicio dice no veo que le haya generado ningún derecho porque tiene la sentencia de un traductor y dijeron pero conoce la cultura indígena porque le exigen la constitución y la corte dijo no no conoce la cultura indígena pero como quiera lo asistió lo condenaron a la visión y se arreca el señor y qué pasó con esta exigencia de la constitución que dice que conoce la cultura y que comprenda bien lo que está pasando en el juicio bueno la corte en un argumento que vaya en el sí mismo dijo eso dice la constitución pero no lo podemos hacer ¿no? digo tenemos un caso muy importante una cosa es la política pública y a nivel en el caso concreto hay que buscarlo no es tan difícil creo que no era imposible algo imposible conseguir una persona que tuviera o dos personas o tres no sé resolver el caso concreto con un mandatito de la autoridad judicial si el maduro de la corte dijo algo que lo diga el texto constitucional es importante reconocemos que sería muy importante no se puede no podríamos hacerlo por lo tanto le negamos el pacto por un argumento fáctico no se puede es decir tú puedes poner las mentiras en la constitución pero como no se puede pragmáticamente pues entonces no tienes el reconocimiento de tus derechos este asunto se resolvió así en esas condiciones y se negó el amparo a esta persona terrible cuando México tuvo la oportunidad histórica de haber dicho nos podemos adelantar a la OIT nos podemos adelantar a la corte internacional de derechos humanos y poder poner una sentencia paradigmática que verdaderamente cabe un estado de cosas de los derechos de la nueva calidad entonces insisto los derechos hemos avanzado a nivel del texto de la realidad a nivel del texto constitucional y de la jurisprudencia de algún tipo de resolución que está pero en la realidad el otro caso que les traja es el caso Inés y Valentina así le conocemos el inédito el caso Inés y Valentina son dos indígenas mujeres una de 17 años y la otra para el estuento las sentencias estamos hablando de de 16 y 17 años se llaman Inés Hernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú de 16 y 17 años que fueron violadas y torturadas por elementos del ejército mexicano y en la comunidad de Chiapas a dos mujeres estas dos mujeres se fueron apelando a todos los medios posibles a cercarse de justicia primero en su comunidad después a nivel del estado de Chiapas después a un de guerrero y ninguna ONG, un grupo de interés, un abogado de interés público, que las asistió, las atendió, y tuvo un caso a Costa Rica, y Costa Rica condenó a México, lo condenó, en 2010, el 1 de octubre de 2010, una condena contra México, por los casos de Inés y Valentina, por violación a los derechos humanos de estas dos personas indígenas. Entonces, en este caso, México no hizo ningún caso, al caso concreto, pero Costa Rica, los magistrados de Costa Rica, de la Corte Interamericana, sí, condenan a México, y eso, cuando viene la condena de Costa Rica, entonces sí hay un cambio, entonces parece que se mueven un poco las cosas en México. Yo, como decía Yerín, un filósofo del derecho muy famoso, pues me parece que hay razones para luchar por el derecho, es el derecho interno o el derecho internacional, y gracias a esta condena de Inés y Valentina, la Corte Mexicana y el Estado Mexicano en general reaccionaron adecuadamente, ellas están, ahora bien, son un paradigma, son un ejemplo, les cambió la vida la sentencia, están ahorita trabajando con comunidades, dando conferencias ellas mismas, se han hecho promotores de derechos humanos, quizás las pueden ver, hay comentarios en YouTube, pueden ustedes bajar, Yerín y Valentina van a ver los documentales, se han hecho buenísimos, algunos, y la Corte Mexicana tuvo que, más o menos, encetar la cara del Estado Mexicano para decir, nos condenaron, y eso significa que tenemos que capacitar a nuestros jueces, a nuestros magistrados, en materia de tortura, de derechos humanos. Aquí viene la gran paradoja, pero que la tortura, respecto a los derechos humanos, respecto a la dignidad de las personas, no es algo que cualquier sistema público prevé, previene, que busca, trata de alcanzar, pues pareciera que no, pero resulta que si viene del orden internacional, la sanción acaba siendo de carácter moral, ¿me explico? De carácter moral y de carácter, digamos, se exige al Estado Mexicano, en la comunidad internacional, queda muy mal visto el Estado Mexicano, y entonces las cosas empiezan a querer cogerse en México. Lo mismo sucede con el caso de Radilla Pacheco, Radilla, este hombre que se debe sonar, es esta persona desaparecida en los años 70, en la Guerra Sucia, en el país, que fue el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 al 76, después de la matanza de 68, viene el caso Radilla, su señor que andaba por ritos mexicanos, pero le protesta, y lo detienen y lo desaparecen en el caso. Este caso Radilla fue denunciado por la Corte por 30 años por su familia, y la Corte de Costa Rica condenó a México, por el caso de él. Este caso significó otra vez una revolución, en el orden jurídico mexicano, se reformó la Constitución en 2011, esta es de 2010, y en 2011 tuvimos la Reforma de Derechos Humanos, el 10 de junio. Es una reforma muy importante a raíz del famoso caso Radilla. Porque en México no hubo dictadura militar, formal, pero hubo prácticas de dictadura en los años 70, la famosa Tierra Sucia, de México, ¿no? En esos años, el que tenía miedo de llegar el comunismo, no sé cuánto, a México, por invitar a los cubanos, por invitar a tal, los gobiernos del país de México fueron transgresivos y entre otros desaparecieron a muchas personas. Bueno, estos son algunos de los casos que yo les quería comentar. Y finalmente, me gustaría, pues, reflexionar, como les decía con ustedes, algunas cosas ya muy, 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 ya sea, muy urbana, ¿no? Si no les parece, es otra cosa. Mi primera cuestión que me gustaría preguntarles a ustedes es la siguiente. ¿De qué se trata el culturalismo en un país tan derecho conmigo? ¿Integrar la integración? Seguramente, pero ¿qué significa integración? Aquí tenemos dos formas, dos ideas de la distintiva. ¿Nos tenemos que integrar nosotros? ¿O ninguno? ¿O ninguno? Es una diplomía importante. Hasta donde yo sé los cuatro discuerpos que se han hecho en México es por occidentalizar a los grupos indígenas de México. A llevarles una empresa, una industria, unos trabajos, una presa, focos de desarrollo, pero occidental. Es decir, para tratar de que ellos se conviertan en nosotros. ¿No será que tienes la libertad esa? O, es decir, una búsqueda más del acercamiento de nosotros a sus necesidades, a su cosmovisión, a su manera de ver el mundo, que es muy diferente a nuestro, muy, muy diferente. ¿Me explico? Pero la parroca es grave, es decir, ¿no? Primero, es posible, ellos quieren, porque luego no aceptan que uno se metan en las comunidades, hacer trabajo social. ¿Qué opinan ustedes de esta pregunta? ¿La integración de ellos hacia nosotros? Porque nosotros decimos, ¿quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Qué opinan? ¿Me da antes? ¿Sí? ¿Tú, qué opinan? Ah, bueno, está bien. Pero hay que tener un cuaderno de empatía. Si tú fueras una aciende, ¿tengo a ver qué? ¿Qué te gustaría ir? ¿No? Sí. ¿No? No, no. Ellos. A mí me parece algo antorzario, antorzario, o sea, de hecho haríamos una especie de fusión, de fusión nacionalmente. Es decir, me tratamos de accidentalizarlos y tampoco tratamos de convertirse en ellos, sino una cuestión de las que con sus propias necesidades se trataran de buscar desarrollo adecuado a sus necesidades, a su cultura y a sus tradiciones, etc. Eso es un poco lo que dices, ¿no? Es decir, no tanto convertirnos, pero sí acercarnos nosotros hacia ellos, quizás la palabra sea acercamiento, ¿no? Acercarnos a ellos para revisar cómo están, qué quieren, qué buscan y tratar de apoyarles en esa parte. Hay un caso en Chihuahua, un caso en Chihuahua de escuelas, de escuelas que logramos en la sierra, en la sierra, en la barra del pobre, pero por lo que yo he salido, por lo que he estudiado, dije que pusieron escuelas y las escuelas están abandonadas. Porque ellos son grupos hipómatas, que en invierno viven en un lado y en verano en otro lado, se están moviendo justamente. Entonces no tienen asistencia, o sea, lo que yo digo, a nivel nuestro, a nivel occidental, digamos, queremos ponernos a un régimen educativo público mexicano, con horarios establecidos, con septiembre, diciembre, etc. Pero ellos no pusieron así. Ellos, si les gusta la escuela, porque tienen profesores ya en la lengua, pero no van, porque por las formas de vivir no es compatible con el modelo occidental mexicano. Entonces es uno de los problemas que están ahí viviendo. Y el otro problema, porque alguien más quiere opinar algo, perdón, es como para pensarse, ¿no? Y el segundo, un poco el profesor, nunca le ha dado decir, hay dos, voy a tratar de resumirlo mediante dos metáforas. La metáfora de la, y perdón por lo brusco, ¿eh? Pero es la metáfora de la sopa, es decir, y la metáfora de la ensalada. En una sopa, mezclamos los ingredientes y se pierden los ingredientes, ¿no? O sea, se pierde una sola cosa, en una sopa. Ya no es cebolla, ya no es tomate, ya no es sopa. En cambio, la ensalada, pues tiene la mechuga, el tomate, el queso, lo que ustedes lo vayan a comer, y aunque están integrados en la ensalada, entonces cada uno puede distinguir el sabor de cada uno de los ingredientes, ¿cierto? Yo traigo mismo la mezcla de la sopa que la mezcla, pero son mezclas de la ensalada. En términos de comunitarismo, ustedes, ¿qué tipo de metáfora estarían dispuestos a defender, o a justificar, o a argumentar a favor de, en un estado particular como el español, por ejemplo, o con el que el imérico, o de la príncia de la Ibérica, una ensalada, es decir, eliminemos todas las características de cada una de las naciones, o de los pueblos originales, mezclémonos a cada uno de los españoles, o separemonos, mezclémonos, interiérmonos, agitémonos entre todos, pero concedemos cada uno nuestra esencia, nosotros, y eso nos significa separación de cultura. Entonces, ¿a ustedes qué les parecen estas dos metáforas, digamos, de multiculturalismo, que no son los digitales y virtuales, sino los autores que tratan estos temas? Entonces, ¿qué les parece? ¿Hay ventajas y desventajas en otros lados? ¿Qué comentario les supone? ¿En términos políticos, económicos, morales? ¿Qué opinan? Es la última pregunta, ella lo deja repartir, para que se vaya a estar en la casa. Pero, ¿qué le dicen? ¿Ensalada o soja? Yo quisiera preguntar, ¿qué desventajas hay en la ensalada? ¿Qué desventajas hay en la ensalada? ¡Ah! ¿En el fe y de tú? Yo creo que es lo más más largo y lo que podría tener una emoción positiva es que cada una ciudad de la población y cada una de las ciudades de la población. Siempre van a ver, cuando más se estudien, siempre van a ver más, siempre se les va a ver más valor de donde subimos. Yo creo que todo el mundo busca sentirse parte de ciertos signos, una gente de influencia nacional. Y por lo que es cierto que un Estado de la tarde te conviene de hacer una soja, pero al final, cuando más se estudia, pues más que la cuenta de que no somos iguales. En el caso de España, no entiende que puede... ¿A este bar, qué puede tener las políticas que yo he leído sobre estas cosas? La de la TACA, regresamos al punto 1, que puede ser difícil hacerse la integración, que las diferencias a veces son tan importantes que la gente misma no quiere ser ensalada, quiere ser lechuga, es un tomate, ¿no? Cada quien lo sube. Entonces, ese es el gran tema. Los yaquis en México no se quieren mezclar. Y no quieren que le quede ese desarrollo tampoco. Pero es un problema vivo, porque se está comiendo la gente de frío, la gente de hambre, ¿no? Entonces, algunos dicen muy, muy básico que la gente. Si nosotros estamos en una soja todos y hacemos un desarrollo de manejo, en general, pues, se quiera o no se quiera integrar el conjunto de desarrollos que le quiera ser inmunidad. Eso es lo que yo tomo, estoy de acuerdo. Pero eso es lo que, en su pregunta, eso es lo que dice. ¿Alguien más? Sí. Creo que sería muy interesante ver el caso de Bolivia, ¿no? Porque en Bolivia hicieron... No sé si se basa en el... Yo creo que se basa más en la ensalada. En Bolivia vimos... Bueno, en otra clase también vimos que habían hecho una constitución nueva, bueno, Evo Morales y... Basada en la multiculturalidad del Estado. En fin, y no sé si es un buen ejemplo de cómo hacer una ensalada buena o es un fracaso. El caso Bolivia es un caso muy interesante, precisamente porque... Yo creo que es legítima, tiene una legitimidad para estar haciendo lo que están haciendo, pero no les está resultando, precisamente, fácil, ¿no? O realizar el proyecto, el proyecto está ahí, y es una nación... De hecho, en el nivel constitucional, el nivel de la humanidad está conocido como una sociedad muy titulada, ¿no? Basada en las diferencias técnicas relevantes del país, y me parece que aquí en un punto lo podríamos... Pero el desarrollo, de todas maneras, no aspega. Sigue sin despegar. O el tema de Ecuador. Ecuador ahorita está en... Tiene miedo de Ecuador, ¿no? Porque se está acercando peligrosamente al caso venezolano, y no sé si usted se conoce del concepto de Pachamama. ¿Alguien da oído hablar de Pachamama? ¿Qué es la Pachamama? Es que lo que usted se me dice. La Pachamama es algo así como la madre tierra, porque le dio un estatus jurídico, le dio un estatus ilegal. Es decir, la Pachamama está reconocida como la madre tierra que tiene derechos. Es una cosa muy curiosa. Es decir, los derechos se aprendizan naturalmente de cuándo se pueden ejercer las personas. Ejercemos derechos. No sé si las personas reales, las personas jurídicas, las corporaciones, las empresas, los acompañamientos. Pero la tierra no se le ha reconocido una personalidad jurídica, que yo sepa. Y en la constitución de Ecuador prevencieron los derechos de la Pachamama. Entonces, es una elección general, por ejemplo, les funciona en materia, como los pueblos de Yagi, les funciona en materia de, o en Sarayangu, les funciona precisamente para hacer ponderaciones de derechos. En materia de Medio Oriente, por ejemplo. Cuando hay una agresión de una empresa contaminante, o de una empresa, o de una mina que quiere afectar a la Pachamama, entonces, en Ecuador lo hacen muy fácil los jueces. Dicen, a ver, como la Pachamama tiene derechos, ¿no? Y estas empresas están atentando contra los derechos de la Pachamama. Entonces, vamos a reivindicar. Es un derecho de la Pachamama que le ha sido un problema de la Pachamama. Pero es una ley, ¿no? Es un recurso que tienen ellos para invocar, así como lo que antes se invocaba de derecho natural, algo parecido a esta entidad metafísica. Y a veces no es algo nuevo. Ya la filosofía y el derecho ha habido muchos siglos de historia que apunta en ese sentido. Pero es interesante que ahora estemos poniéndole otros nombres y tratando de ensayar salidas. En el caso español, ¿ustedes qué irían finalmente para terminar? Ya, nuestros compañeros nos dio su opinión. ¿Alguien opina distinto del caso de ustedes que están entre catalanes, gallegos, los españoles mismos, la Comunidad Valenciana, el pueblo vasco, etcétera? ¿Qué les parece? Son ustedes creo que uno de los experimentos, si me permite la palabra, vivos, multiculturales más ricos del planeta. O sea, aunque soy Lucas, habla de México, pero son 100 millones. Y son 300 pueblos. Aquí no son tantos, pero históricamente ha sido un cruce de caminos impresionante, ¿no? Donde la cultura, que a partir de aquí nos ha tocado a nosotros el beneficio, digamos, a los pueblos latinoamericanos. Pero ustedes tienen aquí todavía el tablero del juego multicultural en marcha, que lo tienen vivo y que tienen no pocos problemas, como yo sé. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Respecho a este tema? Sí. Yo pienso que uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es que se está supeditando todo el debate al aspecto económico. Hace poco se constituyó en nuestra Comunidad Valenciana un cambio de gobierno muy importante después de 20 años en los que la producción ha sido tema y ha sido también en los de la cultura, sobre todo en lingüística, en los de los de los de la propia, ha quedado bastante perjudicada con las varias televisiones públicas, que el papel que se le da a la lengua, en la universidad misma no se le da el papel a la lengua propia que debería ser. Solo tenemos que en el momento en que se construyeron las Cortes, una representante de un partido nuevo, hizo una mención a nuestro idioma diciendo que el valenciano es volver a la aldea. Es una cosmovisión bastante importante. Y además estoy de referencia a que el valenciano no creaba puestas de trabajo o que no servía para el desarrollo económico. Me parece que es una bastante supina también de esa persona cuando solo lo baja al aspecto económico. Y creo que en Cataluña está pasando bastante también, pero justo al revés. Se está centrando primero en el aspecto económico, que también es la correlación de fuerzas. Ahora parece ser que las voces independientes dicen que no van a facilitar gobiernos de derechas o de izquierdas. Pero bueno, está levantando un abierto y tenemos una oportunidad bastante importante de ver cómo se va a desarrollar ahora en las elecciones carranales. Muy bien. Bueno, pues aquí se nos acaba. Si alguien quiera ver algo, pasamos los órdenes. Si no, pues no hay que nada más que agradecerle su paciencia. Sé que estos temas todos son de ajenos a ustedes. Un poco les puede dar igual que hace nosotros. Pero lo que buscamos es simplemente un grupo de comparación. Para que ustedes tengan referencias. Muchas gracias. Gracias.